Richard Rorty escribe que a los seres humanos nos acompaña un conjunto de palabras que utilizamos para justificar nuestras acciones, nuestras creencias y nuestras vidas. Son palabras con las que formulamos nuestros proyectos a largo plazo, nuestras dudas más profundas sobre nosotros mismos y también nuestras esperanzas más elevadas. Con esas palabras narramos la historia de nuestras vidas, prospectivamente a veces y a veces retrospectivamente, y les llama el léxico último de una persona. ¿Por qué ese léxico es último? Porque si surge una duda sobre la importancia de esas palabras, el usuario de esas palabras no dispone de recursos argumentativos que no sean circulares. Esas palabras representan el punto más alejado al que podemos ir con el lenguaje. Una parte pequeña de su léxico último está compuesta por términos sutiles y flexibles. Verdadero, bueno, correcto y vecho serían esas palabras. Y la parte más amplia de su léxico contiene términos más amplios y más rígidos. Cristo, Inglaterra, pautas profesionales, decencia, cortesía, la revolución, la iglesia, progresivo, riguroso, creativo. Pero son los primeros términos, los más limitados, los que hacen la mayor parte del trabajo. Rorty llama ironistas a las personas que advierten que cualquier cosa parezca como buena o como mala redescribiéndola y que renuncian al intento de formular criterios para elegir entre léxicos últimos. Son personas poco propensas a tomarse en serio a sí mismas porque saben que los términos mediante los cuales se describen a sí mismas están sujetos a cambio. Saben de la contingencia y fragilidad de sus léxicos últimos y por tanto de su yo. Rorty describe al ironista detallando su léxico, sus argumentos y la relación léxico-realidad. En relación con su léxico, dice que tenga dudas acerca del léxico último que utiliza habitualmente debido a que han incidido en ella otros léxicos, léxicos que consideran últimos las personas o libros que han conocido. En relación con sus argumentos, dice el filósofo, un argumento formulado con su léxico actual no puede eliminar esas dudas. Y en la relación léxico-realidad, dice el filósofo, cuando filosofa sobre su situación no piensa que su léxico esté más cerca de la realidad que los otros léxicos o que esté en contacto con un poder distinto de ella misma. Esas son las condiciones que reúne el ironista. Rorty afirma que lo opuesto a la ironía es el sentido común y se refiere a los que inconscientemente describen las cosas importantes en términos del léxico último al que ellos y los de su entorno están acostumbrados. Tener sentido común y dar por supuesto que las afirmaciones expresadas en ese léxico último son suficientes para describir y juzgar las creencias, acciones y vidas de los que usan léxicos últimos alternativos. En otra de mis charlas seguiré con esta cuestión.